De mañana Muchísimas gracias Raquel Hoy quiero compartir con usted el tema Los movimientos sociales de San Francisco de Macorís Versus las reivindicaciones sociales Pero antes quiero hacer un preámbulo de lo que nosotros somos hoy como nación Tantas reivindicaciones que se han pedido Y donde estamos en el día de hoy Tantos que nos hemos endeudado Y que hemos hecho con esos recursos En que ha llegado eso al pueblo Primero, hoy Se conmemora 20 años de la muerte de José Francisco Peña Gómez Que toda su vida estuvo luchando por las reivindicaciones sociales del pueblo dominicano Que por cierto, estas reivindicaciones no han sido cumplidas Ni la cumplieron los gobiernos del PRD Ni los gobiernos reformistas Ni los gobiernos del PLD Todavía están las deudas sociales en el pueblo Y hoy nos encontramos con una realidad amarga De decir que en el primer cuatrimestre de este año El 50% de todos los ingresos que llegaron al Estado Dominicano por asunto de impuestos Que usted y yo pagamos Que todo el pueblo dominicano paga Un 23% fue dedicado a pago de intereses de deuda Y un 27% fue dedicado a pago de deudas Es decir, que por cada 100 pesos que entró a las arcas del Estado Dominicano 50 pesos fue dedicado para pago de intereses y pago de deudas Y en los últimos 5 años de este gobierno La deuda se ha quintuplicado Ya llegando a sobrepasar el 50% De lo que es el PIB de nuestra nación De acuerdo a los economistas No debe de pasar de un 30% A lo sumo un 25% Ya nosotros estamos sobrepasando el 50% del PIB Y nos está llevando que los impuestos Que tienen que ser devueltos a la nación dominicana En bienes, en servicios, en obras, en reivindicaciones sociales Simplemente no se puedan hacer Porque la carga de la deuda es tan grande Que tiene entonces que dedicarse a pagar intereses y a pagar deuda Y nuevamente a tomar prestado Para con ese dinero que se toma prestado Pagar deuda otra vez Porque estamos en un déficit fiscal enorme Porque con 50 pesos que quedan de los 100 No se puede afrontar Las necesidades de los costos fijos que tiene el Estado Y ahí viene entonces La situación del pueblo dominicano Los productos de primera necesidad cada vez más caro Cada vez se le cobra también más impuesto al pueblo Pero seguimos con las mismas estadísticas Inclusive algunas peores Cerca del 32% de la población dominicana es la que tiene agua potable Una deficiencia en salud Una deficiencia en vivienda enorme Porque este último gobierno Todos los gobiernos Pero este último se ha caracterizado Por no presentar soluciones habitacionales En la cantidad que amerita El pueblo dominicano Y hay un déficit que sobrepasa El millón de viviendas Porque se ha ido acumulando La necesidad de la misma seguridad ciudadana La misma calidad de la educación A pesar de tener un 4% dedicado a la educación Y estas reivindicaciones entonces Hace que flaquee la realidad De lo que dice el Banco Central Un crecimiento constante Un crecimiento sostenido Sin embargo No se refleja en el pueblo dominicano Crecemos en un 5 La deuda se aumenta en un 10 Crecemos en un 6 La deuda se aumenta en un 12 Y no hay una manera viable De que eso llegue Ese crecimiento predicado Llegue al pueblo dominicano A todos nos sorprende siempre Que sacan un millón de pobres Cada año Cada 27 de febrero En los anuncios que se hacen Y ahí llega Con esta realidad Que nos pone de frente A los movimientos sociales A los movimientos populares San Francisco de Macorís Una ciudad Emblemática Luchadora Una ciudad De hombres y mujeres Siempre dedicado a su desarrollo Con mucho trabajo Y siempre En las calles Exigiendo sus derechos Siempre ha sido los primeros En reclamar el derecho del pueblo Y hoy en día Los movimientos populares San Francisco de Macorís Que por cierto El movimiento popular Falpo Hizo un llamado En el día de ayer Que se presentó hoy Aquí en el parte de noticia Para un paro de 48 horas Los días 13 y 14 de junio Pero 12 y 13 de junio Pero que ha sucedido Que reflejo El último movimiento social Que estaba buscando reivindicaciones Que son las mismas reivindicaciones Ese movimiento popular Que llamó también A un paro por 24 horas En ese momento Que llegó A negociaciones amigables Con las autoridades Nacionales y locales Exigiendo las mismas reivindicaciones No tuvo el apoyo De la otra parte De los movimientos populares Llámese Falpo Y la unión de juntas de vecinos Si son las mismas reivindicaciones Sociales ¿A qué se debe Esta marcada división Que existe En los movimientos sociales De San Francisco de Macorís Hay un contacto Vamos a escucharlo Buenos días Buen día Buen día ¿Quién nos habla? Rafael Brito Rafael Brito Rafael Brito Muy buenos días Va a hacer una Va a hacer una Va a hacer una pregunta A ustedes ¿Cómo no? Ese Ese nieto De Trujillo Que está por elecciones Él va a elecciones Él va a elecciones No puede No puede No reúnen los requisitos Hay unos requisitos Constitucionales Que él no los reúne Hay que ver Cómo se va Desenvolviendo esto Jurídicamente Bien ¿Por qué? Muchas gracias Al amigo Que nos llamó ¿Por qué? Los movimientos sociales De San Francisco de Macorís Están en las condiciones Que están Que están prácticamente Divididos Hace falta Reconocer en ellos En los principales Dirigentes La gran responsabilidad Que tienen Ante San Francisco de Macorís Ante esta sociedad Ante la nación Una responsabilidad De representar A cada uno De los habitantes De esta región Y de los habitantes República Dominicana Nos representan a nosotros En asuntos sociales Si piden mejoría De agua potable Nos representan A nosotros Si piden Un centro comunal En la comunidad Donde viven Nos representan A nosotros La gran responsabilidad Que ellos tienen De representarnos A nosotros Primero Deben de saber Que deben de respetar El derecho De los ciudadanos Y saber Cómo se protesta Y segundo Saber Su responsabilidad De frente A estas reivindicaciones Que están exigiendo Bueno En el día de ayer Ramón Rodríguez De reconocido Dirigente Popular De la Casa San Francisco de Macorís Y Momón Conocido como Momón Decía Que es evidente La desunión Que hay Entre estos Sectores De grupos populares Ellos están llamando A ese afiche Que ustedes están viendo En pantalla Justicia para Vladi 2 y 3 de junio Una protesta Una huelga Por el fin De la impunidad Y también Exigiendo la destitución Del fiscal Reyes Victorio Porque él dice Que no ha hecho Dicen el falpo Que él no ha hecho Lo suficiente Para esclarecer este caso Pero recuerden también Que hay una contradicción Muy grande Entre las respuestas Que da el falpo Y la respuesta Que da el ministerio público A raíz de las investigaciones Realizadas A los elementos Involucrados En la muerte De Vladimir El falpo Dice que el disparo Salió de un arma De una policía Mientras que El ministerio público Habla de que salió De una arma De fabricación Casera Se contradicen Totalmente Y fíjate Ahorita te decía Eduard Hernández Que estaba Presentando Y poniendo sobre la mesa El tema Y que dice que primero Como era tu tema Que lo introdujera Él dice Que no cree En el falpo Porque solo Exigen justicia Para hablar Y que él está De acuerdo también Pero por qué no Exigen justicia Para los obreros Cancelados Del ayuntamiento Dice Dice Eduard En el WhatsApp Que por qué no También pelean Y luchan Por las cañadas Las calles Que están dañadas Pero también Por las cloacas Tapadas Y saturadas El agua pluvial Dicen que por qué no Luchan También por este Síndico indolente Que tiene San Francisco De Macorís Y por la empresa Móvil Soluciones Que no recoge bien La basura Según apunta Eduard Hernández En su mensaje De WhatsApp En este tema Los representantes De los movimientos Sociales Han de saber Que en ellos Se representan Las demandas Del pueblo No demandas Particulares O personales Y ahí nosotros Tenemos por ejemplo El hospital Regional Que se ha ofrecido Varias veces Y en lo que va De año Aún estando Incluido En el presupuesto Nacional No se ha erogado Un solo centavo Para la construcción Del hospital Regional Aquí en San Francisco De Macorís Y quise hacer Primero el preámbulo Del pago De las deudas Y cómo se está Usando el presupuesto Nacional Y qué se está Haciendo con los Impuestos del pueblo Que el 50% Se dedica A pago De intereses Y deuda Queda el 50% Para pago De los gastos fijos Inclusive Con déficit Que para Gasto de inversión No hay Entonces Yo quiero que Los movimientos populares Los dirigentes Me digan a mí Con qué El gobierno Va A cumplir Con las promesas Que ha hecho A esta sociedad De construir El hospital Regional De la agua potable De los alcantarillados De la casa De la cultura Con qué Y qué ellos Van a hacer Como representante De la sociedad Para exigirle Al gobierno Que esas promesas Se cumplan Si están Divididos En peticiones Particulares O están Divididos En intereses Particulares O si responden Unos A cierta Parte del gobierno Y otro A cierta Parte del gobierno O a ciertos Personajes Han de saber Que la responsabilidad De ustedes Es bien Seria Porque mañana En ese Llamado A paro Que llaman Para el 12 y 13 De junio Si cualquier Hijo de este pueblo Fallece En ese paro Dios no quiera Dios no quiera Ustedes van a cargar También con la responsabilidad Y así como se exige La muerte Que se esclarezca La muerte de Vladi Debe de incluirse Ahí también Las demás Reivindicaciones Y saber Cómo se protesta Primero Respetando A cada ciudadano La libertad Y el derecho De cada ciudadano Yo los invito A que ustedes Hagan un congreso Y se reúnan Y puedan dirimir Todas las diferencias Que tengan Y que verdaderamente Estén en capacidad De representarnos A todos nosotros Porque los movimientos Sociales Es un ente De equilibrio Social Para que Nosotros podamos Tener Esas reivindicaciones Que tantos Nos hacen falta Como pueblo